¡No! Tú no eres el maldito. Tú no eres el maldito. Hay buen material. Avisaré a ti. ¡Vamos a taquear! ¡Abre! 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 ¡Vamos. ¡Tú no eres el maldito! ¡Alto! ¡Gap! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Vale ¡Hemos terminado! Ahora vamos a soplar el pueblo. Señal de victoria. ¿Dónde prende esta palabra ya? Ha pasado literalmente por al lado de la puta ya. ¡Vamos! Creo que tengo ya para... ...mejorar el hacha. Perdón. ¡Vamos! ¡Vamos! El alguacil viene en mi ayuda. Espero que mantenga su promesa. ¡El cuerno! Hace mucho que no escuchaba su dulce sonido. He mantenido mi promesa al alguacil. Espero que hagas lo propio. La mía sigue en pie, sí. Theodfor luchará a tu lado contra el clan de Rued. Con tu ayuda, quizás salvemos a Anglia Oriental. En el pasado, ese cuerno se usaba para reunir Firs en esta región. Puede que su sonido haga venir a algunos más. Bien. Lleva a todos los hombres dispuestos a luchar a las ruinas al norte del castillo de Burg. A ver. Theodford ha respondido a la llamada. Me uniré a Finir en la avanzadilla. La llamada del cuerno de Kingsbury ha despertado a no pocos granjeros. El anterior. La llamada del cero. El anterior. El anterior. El anterior. Nicoladurus. Acta. a un 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 y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poned el ariete en su sitio! ¡Tenemos que abrir las puertas! ¡Toda la fuerza! ¡Poned el cogepiste ese ariete! ¡Los perros de Arruet solo ladran! ¡Haremos que caigan! ¡Vamos! ¡Esto es por el cual! ¡No diréis por mi espada! ¡Está cubierto! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Vamos a ver. Vale. 1, 2, 3 y...